¡Hola chicos! Hoy hablaremos sobre la tecnología. ¿Te has imaginado lo que pasaría un día si todos los objetos tecnológicos del mundo desaparecieran? Piénsalo por un momento. Ahora, te invito a ver lo que podía pasar. ¡Ahhh! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Honir! ¡Honar! ¡Ahh! ¡Honir! 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 ¡Yonir! ¡Honir! ¡Honiras! ¡Ahh! ¡Honir! ¡Honir! ¡Honir!eta的 nya la capilla. ¡cen 4.1.2.2.2.2 ¡Suscríbete! 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 ¿Aló? ¿Sí? ¡Coni! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¿El trabajo de tecnología? ¡Sí! ¿Vos lo estabas avanzando? ¿Te lo voy a mandar a tu correo? ¡Ya! Los seres humanos utilizamos multitud de objetos y dispositivos de forma cotidiana tales como la calculadora, la lámpara, la silla, el talagro, los utensilios para comer, o el computador. Todos estos objetos que nos facilitan la vida diaria han surgido del ingenio inventivo del ser humano para solucionar los diferentes problemas que le han surgido a lo largo de la historia y satisfacer con ello, y satisfacer con ello sus necesidades y deseos. ¿Profesora? ¿Sí, Juanito? ¿Qué tiene que ver todo esto con la unidad? ¡Que ahora tú tendrás que diseñar un objeto tecnológico que cubra una necesidad existente en este colegio! ¡Yujuuu! ¡Esto me parece va a ser muy entretenido! ¡Así será! ¡Te lo prometo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!